Yo empecé a trabajar el día 18 de abril y desde el primer momento se ensayó ya en el escenario con la escenografía, con toda la utilería y he de decir que también costó mucho a muchos de los miembros del taller el entrar en una disciplina profesional. Se les exigió exactamente igual que yo pude exigir a los cantantes que lo hicieron en el Teatro Real hace dos años que eran cantantes totalmente profesionales. Creo que esa es la manera de que un joven o una chica joven entren en el mundo profesional y aunque les cueste alguna vez algún disgusto que sepan que esta profesión es muy dura y que es una profesión en la cual hay que tener una grandísima concentración y además como todos ustedes saben nosotros hacemos ocio, entonces cuando hacemos ocio, cuando alguien su trabajo es hacer ocio no tiene que parecer que uno se esfuerza mucho. Un ingeniero probablemente si se ve que trabaja mucho y está muchas horas en el ordenador, dices que trabajador es, que estupendo es. En nuestra profesión lo que tienen que ver ustedes es como si no costara trabajo. Eso es lo maravilloso de esto y la poesía que tiene esto que van a ver. Tiene que ser un grandísimo esfuerzo, una grandísima concentración, pero que parezca que no cuesta trabajo. Que ni cuesta trabajo cantar ni cuesta trabajo actuar y todo lo que hacen en el escenario tampoco. Eso es lo bonito y lo poético que tiene este trabajo nuestro que a mí me fascina y a ellos también porque están entregados a esta profesión que ya digo que es muy dura y es muy dura de salir adelante. Rosini en todas sus obras, el amor siempre es inteligente. Todo el mundo quiere que, queremos que nos amen, pero inteligentemente, no estúpidamente. Esa es una de las, digamos, la moralina o la consecuencia de muchas de las cosas que van a pasar aquí.